Esta es la única tuna que rompe con todas las éticas, la que vuelve a las mujeres histéricas, la cola de la universidad de Juana de las Américas. Una linda morena se ha vendido en mi vida. Una linda morena se ha vendido en mi vida. Morenita verde luna, tus ojos son los lucheros. Morenita verde luna, tus ojos son los lucheros. Y un cabello reventó en su boquita de grana. Y cuando ella sonríe, es la flor de la mañana. Morenita gitana, bella flor de canela. Déjame cantarle a tus penas y cantarle a tu hermosura. Déjame cantarle a tus penas y cantarle a tu hermosura. A regulación a tu hermosura. ¡Aleguia depreda! ¡Aleguia depreda! ¡Aleguia depreda! ¡No con todo Серbedo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!